observantes hay papá entre a tus hijos huelan dice compadre que mandó solo para amy amy aquí está aquí nos está este acompañando la gente y salió en el vídeo la maestranza mi chilo así cierto y estuvo en la maestranza acompañarnos ahora nos anda acompañando y la amy no quisimos pasar desapercibido aquí para que la gente la conozca la salud y la busquen ahí en sus en su canal de youtube como te encuentran ahí pues que le hace falta un micrófono pues prestar es una plaza para ya no estoy como en mi la de chihuahua en youtube y en facebook para que la sigan de la más bailadora de chihuahua ahora vamos a entrevistar a nosotros oye cómo te nació la cumbia sola salió oye y si es cierto que la cumbia es el movimiento es cierto que la cumbia el movimiento sí o si es cierto que llegó la cumbia llegó la cumbia y llegó la cumbia con las grabaciones del instinto Gracias.